Bienvenidos una vez más a El canal de Mr. Mandrake Este les traigo un partido Como ya les dije Partidos difíciles, partidos que me gustaron Partidos este Que hubo emoción Que hubo toma y daca Que son bonitos Este Les traigo este partido en especial Porque pues fue bueno para mi Y ahí Vean la cagada que me mando Desde el principio wey Desde el principio cuando algo empieza Mal Este termina mal Se fijaron que les nombré Y les mencioné hace unos días Que La equipación del Manchester United Se me confundía con la del Bayern Múnich Ah bueno pues Que creen No cambié los uniformes Así jugué Y bueno Este vamos a ver Este Como me fue con este rival Este rival de Primera división Rival muy bueno Y vamos a ver que tal A ver como jugamos Ahí salgo con Sale el equipo Y ahí otra vez Como que tengo una duda Ah el rival El rival me acordé Que existe un rival Didi Atomillazo Que en Magura Hernández Y Ni siquiera me fijé bien Que plantilla trae el rival O sea Estaba Estaba en otra Y bueno ahí vamos En el teatro de los sueños Empezamos El primer partido El partido del día Y venga ahí Single Single que trata de darle Se trata de darle Para 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 Ovegar No le puedo conectar Ahí el rival Presionando Intentando Single cortando Trato de espejar Y Rafael Leao Raffi Leao Que es una bestia Uh Entregó mal Otra vez ahí La salida mal Quítate Quítate Uh Estorbó Odegaard Para Para la salida De 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 Venga Single Vamos Single Dale Claridad Ven Claridad Llega Ya Amanece Pero Dale Dale Vamos Vamos Concentrémonos Concentrémonos Venga Di Marco Di Marco Para Mbappechi Mbappechi Que hace la pasada No No puede Con Marquinhos Marquinhos Que la lee bien Para Monsalá 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 Para Vieira Vieira Para quien es ese Ese quien era tu Zoboslay Mbappechi Mbappechi Quien va a ir A Romariño A Romariño Que va a ser Romariño Que va a ser Romariño Uh Bien Llego en el corte Y otra vez Zoboslay 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 Para Zalaito Zalaito Gamesa Zalaito Gamesa Venga Single Sacando el balón Para Odegar Odegar Para Romario Que va a ser Romario Tranquilito Con Mbappechi Bellingham Súbete a mi moto Bellingham Súbete a mi moto Bellingham Venga Vamos Allá va otra vez Zingo Recupere Zingo Odegar Viene para Mbappechi Mbappechi ¿Qué va a ser Mbappechi? ¿Qué va a ser Mbappechi? Nada Viene Bellingham Bellingham Para Vieira Vieira ¿Para quién va a ser? Nadie Hay otra vez Es el corte El corte El corte de Tomillazo Di Marco Haciendo el pase Para Vieira Vieira Para Bellingham Que va a dar el pase Para Mbappechi Mbappechi Que va Que arranca Mbappechi Que la busca Venga Maradou Venga Maradou Pinche Mbappe Enséñate a correr Güey No mames Enséñate a correr Mbappe Venga Mbappechi Vamos Mbappechi Nada señores Nada 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 Emocionante El partido Hasta ahorita Estamos en un Tomaidak Como dice el perro El perro Bermúdez Es un Tomaidako Tirititito Venga ahí vamos Venga Bellingham Bellingham Para quien Para quien Venga Owen Otra A Michael Owen Owen para Zalaito Zalaito Gomesa Di Marco Di Marco para Bellingham Bellingham que trata de salir Pero corta muy bien Patrick Vieira Marquinhos Marquinhos que revienta Para Rafaleao Rafaleao Que va a hacer Rafaleao Nada Tranquilo juegue Y el partido sigue El partido sigue estando Estando Este Dificilito Estando Complicadito Los rivales Se anulan muy bien Un tiro de larga distancia Que también fue A portería Fue bueno Vamos a ver Si el rival Mete gol O primero Lo meto yo No recuerdo aún Este Quien metió primero el gol Si recuerdo el resultado Pero no me recuerdo Quien metió primero el gol Así es que vamos a ver Lo vamos a descubrir Si hubo goles Aquí mega Mega octagón Octagónico Se llama el rival Vamos a ver Si octagónico La trae La tiene clara Venga para Mbappeche Mbappeche Arranca Maradona Y arranca Maradona Maradu Maradu Y allá viene Chico Maravilla Chico Maravilla Chico Maravilla Chico Maravilla Nada Nada Soboslay Soboslay que baja el balón Para Salaito Salaito que pone un cambio de juego Cambio de juego Para Michael Owen Owen Para Rafael Leao Y venga quien va a estar ahí Bastoni Bastoni El defensa central Y venga otra vez Que va otra vez Soboslay Allá viene Soboslay Soboslay A quien le va a dar Soboslay Centro Bellingham Youth Bellingham Sale al pase En control El entrenazo del pase Y manda el balón A tiro de esquina Oportunidad para el rival Oportunidad para el rival Centra 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 Y vamos Vamos Nada Nada Y viene el remate Y viene el remate Nada tampoco Otro remate Otro remate De nuevo De nuevo El remate está Detenido por Por Smaikel El remate se fue al área No son tan peligrosos Entonces Smaikel Es muy seguro ahí Smaikel Es muy buen portero Smaikel Se los recomiendo Creo que para mí es Ya lo he dicho En mis videos Es de mis mejores porteros Allá va Soboslay El danés El danés Peter Smaikel Ahí viene otra vez Vamos Cero a cero Señores Partido Partido Calientito Calientito Como nos gusta Partidito cachorro Tiros a puerta Para que llevara Tres tiros a puerta Yo ninguno Pero bueno Dale Es un juego Vamos a jugar Y venga Singo Y venga Sifu Con Rafi Con Rafi Este es mi frente Rafi Leao Rafi Leao Para Llorente Llorente Que pone el centro Para Para Salah Salah Y en Mbappeche Mbappeche Para Romario Romariño Romariño Que agarra Arranca Romariño Dida 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 Ay no sé Que quiso hacer Odegaard Quiso poner Un tiro Un tiro A puerta O pase Pero llevaba Mucho efecto Mucha comba Mucho Mucho veneno Mucho poison Allá viene de nuevo Otra vez Allá vamos Vamos con Owen Owen Que ya la ve Owen para Rafi Leao Pero corta muy bien Odegaard Corta muy bien Odegaard Y arranca Odegaard Para Maradó Maradó Que ya lo vio Ya lo vio Romariño Romariño Que se quita uno Se quita otro Romariño Sacaba el escopetazo El escopetazo De Romariño Que no llegó a nada No pudo concluirse Con nada Vamos Y de nuevo Viene ahí el mago El mago Odegaard Venga Venga el magician Nada Bien otra vez Dida Bien otra vez Dida Saliendo Saliendo con manos Para Salah Salahito Que va a poner Un cambio de juego Un cambio de juego Pero quien está La corta single Y viene Mbappéchi Venga Mbappéchi Mbappéchi Que vas a hacer Mbappéchi Mbappéchi Para Bellingham Bellingham Para Vieira Y nos prendemos Nos incendiamos Y venga Bellingham Bellingham ¿Qué hace Maradó? Maradó 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 Y empezamos 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 Soñar Unos cambios Hay un corto Porque hubo cambios Hubo cambios De jugadores Hubo cambios De sustituciones Salió Salió Owen Y entra el Rumi Salió Owen Y entra el Rumi Y allá viene Allá viene El centro del rival Tiro de larga distancia Tiro de larga distancia Vamos otra vez De nuevo Y vengo otra vez Mbappéchi Mbappéchi Para ahí Quien se la corta Beckenbauer Beckenbauer Si ven los dos de rojo y blanco Es un poco Es un poco complicado Jugar con rojo y blanco Siento yo Los dos Porque Aunque no es Si bien no es La misma combinación Es combinación opuesta Este Creo que no es lo más apto Así es que no se lo recomiendo Que lo hagan Mucho cuidado En eso chicos Mucho cuidado Allá viene otra vez Di Marco Di Marco Para quien Para Bellingham Desde la moto Youth Youth Bellingham Youth Para Marcos Di Marco Para Mbappéchi Mbappéchi Que baja el balón Para Romario Romariño Quiere filtrar Nada Sale Hernández Hernández para Coman Coman que está nuevo en cancha Está recién entrado Y venga Rumi El Rumi está recién 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 entrado también Trae toda la energía Toda la energía En el cuerpo Como dice Carleto Anchelote Oh Trae toda la energía Así dice Carleto Anchelote Otro cambio ahí Ahí hubo otro cambio Sale Sale Romariño Y metemos a mi Y metemos a mi A mi Jalan 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 El rival también hizo cambios Y viene Tommy 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 Yasuo Tommy Yasuo Que pone el testarazo Y ven ahí Ven ahí Gol 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 Equivocación Que equivocación Vean el testarazo Le rebota Me pega a mi bastón Y vean Y vean Chicos Bueno Gol 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 de Moussala Moussala Y la verdad no lo grité No porque no haya sido en contra Sino que me agarro desprevenido no recordaba que me había metido el gol desde un tiro de esquina, desde un saque de banda tan largo, pero bueno ahí viene otra vez Mbappeche ahí viene otra vez Mbappeche y Mbappeche ¿para quién? para Haaland, Haaland Haaland, Haaland Haaland, Haaland Haaland, Haaland Vikingo, Vikingo in the house, Vikingo in the house, Vikingo Vikingo, Vikingo, vean como como prende el testarazo con fuerza vean el testarazo, zurdazo imparable para vida, y seguimos poniéndonos 2 a 1, 2 a 1 muchachos, el partido está cardíaco, el partido está emocionante, el partido está bueno tenemos partido, venga vamos y viene Vieira, Vieira para Mbappe Mbappeche para Haaland, Haaland que va para Madison, nuevo en cancha venga 5, 5 para Madison de nuevo, arranca Madison venga Madison, para quien, para filtrada, para Maradona pero hace un buen corte de la defensa hace un buen corte y arranca Coman con otro cambio de juego este rival cambia mucho de juego y queda solo, y queda solo fuera de lugar la línea, el juez de línea levanta el brazo y dice fuera de juego señores, la jugada se repite, la jugada se pausa balón para Mandrakes para el Bayern, para el Manchester United allá va otra vez el Manchester United tratando de hacer una jugada con Rodriguinho, que está andando también en cancha también, tenemos un par de jugadores salió Maradona y entró quien, Cheva Cheva, Chechenko tratar de cambiar esto tratar de seguir jugando tratar de de meter otro gol nunca encerrarnos nunca nunca, siempre proponiendo un juego ofensivo nunca nunca proponiendo jugar a la defensiva nunca proponiendo jugar al ratón el rival también por eso se le respeta un rival este un rival de calidad y que no y que nunca se encerró que nunca se que nunca se protegió el marcador vaya si bien jugó este jugó muy bien este y y eso se aplaude ¿no? que los jugadores vengan a jugar vengan a proponer vengan a quererte ganar y venga y otra vez vamos vamos y allá viene 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 Witz para Rume Rume para Zalaito y arranca Zalaito pero le entra a Dimarco Dimarco que le ponga la zancadilla Dimarco para Bastoni Bastoni que pone el balón para Madison Madison para Vieira y venga de nuevo ahí que va a hacer Rumenigue que va a hacer Rumenigue a quien se va a llevar a nadie a nadie porque está Bastoni está Bastoni para Madison y Madison para Shevchenko Shevchenko que va Shevchenko que vamos a hacer Shevchenko Sheva 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 vamos esa jugada si entraba esa jugada casi estaba casi era bien bien pero vamos ahí volvemos muchachos volvemos a querer a querer soñar se vale soñar vamos 2 a 1 minuto 87 minuto 87 2 a 1 y venga la pena la pena Rumenigue para Coman pero quien viene André Shevchenko que está defendiendo André Shevchenko que está defendiendo señores que ven mis ojos Rume 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 vamos peter es Michael peter es Michael revienta el valor y lo agarra de mar que dice vámonos no quiero saber nada saque si quiere ganar ahí viene lotar lotar que está el rival en rojo el rival está en rojo todo se pone rojo no podía ser más no podía ser menos empate por dos tenemos un empate chicos un partido emocionante un partido vibrante un partido de de muchas emociones un partido de mucha calidad y espero espero les guste espero se hagan divertido el partido está por terminar creo creo que aquí terminó así no si más no recuerdo pero este pues en sus comentarios ahí pongan que tanto están disfrutando el juego les está gustando esta nueva actualización como la ven que le falta este a mi punto de vista le falta un matchmaking en cooperativo nos surge y ya nos surge jugar un once la verdad que yo estoy frotándome las manos como una rata esperando que salga el que salga el once porque la verdad el juego el juego está cambiando y cambiando para bien cuando Konami hace algo bien hay que también decirlo un saludo chicos y muchas gracias por todo dejen su like y ya saben directos en Twitch y vámonos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.